Muy buenas a todos, sobre todo a ti, que me estás viendo Vamos a continuar The Legend of Zelda Breath of the Wild No sé el capítulo que es, ¿14? No sé, no, no sé, por ahí anda Eh... Justo aquí en el start estoy, ¿por qué? Porque me ha costado un huevo y medio Conseguir una maldita morsa Como estas Ahí está, ala Que me voy, vale Y tenemos que ir hacia aquí Hasta el cañón este, ¿no? Vale Entonces, eh... Bueno, ya dije en el capítulo Anterior, al final Eh... Cómo iba a transcurrir Toda la serie Entonces vamos a ver si nos da tiempo Si nos alarga mucho O demasiado el... El capítulo, vamos a ver Yo creo que se llega... Estamos ido bien Venga, hombre Ahí tenemos una torre, pero a la torre No tenemos que ir Creo No, y estamos yendo Vale, más por aquí Arre Que no me deje tirado Por Dios bendito, eh Que no me deje tirado Porque vamos Yo creo que vamos bien Habrá que ir por aquí Creo que es la entrada Uy, cómo mola Y cómo aguanta también La cuerda, eh El escudo está sonando No sé si va a petar Vale, yo creo que ya por aquí Sí, ¿no? Aquí ya es todo recto A partir de aquí Igual me... Me manda a tomar por saco la morsa O va a llegar un momento En el que no me vaya... O sea, no me deje Continuar Con ella Pero bueno Vamos por buen camino Ay A ver No nos encontraremos con nadie Por aquí para pelear, ¿no? Porque No ando muy bien provisto De armamento Vale Tira ahí, hombre Tira ahí Arre No me dejes tirado Venga, va Que estamos llegando ya Sube en el lo más tocho Vale Estamos acercando aquí Ahí va No, 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 no Menos mal que tengo Mi habilidad como jugador puesta Si no Me la hubiera comido con patatas Creo que la primera vez que subí por aquí Creo que me la comí con patatas, efectivamente O igual era en esta segunda Igual Ah, no, mira Ahí, todo calculado Como tiene que ser Y me tuve que subir todo esto a patita Mira, tardé, pues eso Medio siglo y medio Ahí Ya está Hala Eres libre Bueno, pues aquí empieza La guardia llega La guardia llega que es Como los que no estaban de acuerdo con algo de los Eran Seika ellos Pero como que se independizaron Hicieron una especie como de referéndum y tal Y como que Que ahora ellos son los malos Y quedan, pues, cuatro pelados No sé Ahí va, el primero A ver cómo lo hago, eh Porque no tengo O sea, el armamento que tengo no es muy Vamos a ponernos aquí Brabucos Vale, ¿dónde estás? Es que si puedo no pegarme con ellos Casi que mejor Porque de un flechazo me van a matar Madre mía Me da un corazón más Tengo un corazón más de Toma Ahí está Arco doble Que me lo voy a poner ahora mismo Arco doble con la cantidad de mierda Que tengo aquí de arcos Madre mía Arco doble Platanitos Y rupias Genial Vale, ahora por aquí No sé si habrá que hacer ¡Ostras, tres! Sí, pero no os voy a acertar con Con los tres O sea, con la misma Con el... ¿Sabes? A ver Ahora cada uno Se me va para un lado Ah, le he dado a uno Le he dado a uno Le he dado a uno Se me ha ido Cago en Ahí está Vale, hemos... Le hemos encajado Pero vamos Vale Nos quedan dos Ahí está Ahí está Plátanos recio Los plátanos al mejor precio Muerto Vale, vale, vale Bien, bien No sé si había que hacer algo O sea, no sé si nos darían algo Pero... A ver Lo importante ahora es Equiparnos buenos... ¿Eh? ¿Buenos arcos? Bueno, buenos tampoco Tampoco mucha diferencia Pero bueno Las cosas hay que avanzar Ya saben que estamos aquí Tener equipada La máscara de la fiera También ayuda Vale La antorcha Es importante ahora Porque... Ah, pero que me quito Ah Me voy a tener que quitar esta Espada de soldados Que es lo que más... Luego vengo a por ella Vale Ah, bueno, no Pero esto... Con... Con esto Con... Con flechas normales Tengo 44 flechas Y un arco mediocre Así Y ahora lo que tengo que hacer es Quemar Todos los estandartes Vale Casualmente Mira, el primero Justo Pero voy a tirar más Porque yo creo que hay... Había en uno de ellos No sé si era así O había que hacer esto Había algo en alguno de ellos Oh, mira Que guapo No me había fijado yo nunca en esto Que guay Tienen tapado El símbolo del Seica Al revés Y tienen tapadas las caras Se podía ver, creo No sé Algo había con esto Pero bueno, da igual Vamos a ir ¿Dónde está? Allí No, esto no es ¿O sí? La antorcha Vale No Tengo que azotarla Con Así Así Vale Y tenemos que avanzar Por las escaleras estas Muy simple Vale Guardia del Clan Jiga Vale Hay que rescatar a esta virudo Que está aquí atrapada La pobre Sabes que es la guardia de los ladrones Que robaron el casco del trono ¿No? Como te vean Llamarán a los refuerzos Y acabarán contigo Aunque si hubiese alguna forma De distraerlos Siempre está patrullando O comiendo plátanos Fuera de eso No parecen Tener ningún punto débil Qué ridículos son Son como Son el Team Rocket De De Hyrule Cojo los plátanos Vale No nos podemos enfrentar A ellos Voy a guardar la partida Porque yo creo que Ah No puedo guardar Empezaríamos Desde atrás Del todo Vale Vale Misión de infiltración Vale Tengo plátanos Los plátanos son para Para distraerlos Vale No hay que hacer Ni ruido Ni nada O sea Y este de aquí es fácil Pero luego más Cuando estemos más adelante Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Ya está Ah Mierda No, no, no No, no, no No, no, no Es que no hay que hacer mucho ruido Porque yo creo que también nos oye O sea Nos va a huir Evidentemente Si hacemos mucho ruido Nos va a huir Vale Hay que ir por aquí abajo Hay otro tío ahí Pero a este sí sé Cómo hay que Cómo hay que hacerlo Hay que romper eso de ahí Vale Y ahora como es estúpido ¿Qué? Oye Que hay unos plátanos ahí Los plátanos no nos puedo mover con Con esto Maldita sea ¿Por qué no funciona? Ah, pues voy a tener que tirar unos plátanos de los míos Eh Coger Mierda, 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 mierda Me ha visto Ah, pero No me echa afuera No, pero con la antrocha no le des, hombre Vale Está muerto Y ahora ¿Me tengo que cargar al otro? ¿Al gordote? No, no ¿O sí? Pues el plátano no lo cojo Es que Me da 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 Mierda, 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 mierda Voy a ver si lo puedo echar Un poquillo Es que Yo creo me va Es que Si ese no lo ha visto Es que me parece rarísimo Voy a tirarlo aquí Y no lo ve Voy a romper el otro que está aquí Voy a romper el otro pequeñito Para llamar su atención Es que Está inmóvil ahí No puedo mover el El este No puedo Habrán ha cortado el Igual Igual puedo A ver A ver A ver si puedo jugar con esto un poco Eh, tú Tío, tienes que estar viendo una maldita vaga O sea, te estoy reparando la cabeza, tío O sea Ahí está Ahí está Ahí vale, vale, vale He logrado llamar su atención Ahí está, perfecto Perfecto Vale, y ahora Aquí viene lo realmente difícil Porque aquí arriba sé que no había nada Plátanos Hay plátanos por todas partes Que es como su trofeo Pero vamos a intentar avanzar con especial cuidado Porque esto está plagado de gente de esta Y está plagadísimo A ver, vamos a coger todos los platanitos de aquí Plátanos, 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 plátanos 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 Vale Y aquí queda ¿Qué hay dentro? Topacio Vale Vale, vale, vale Pues ahora también Con muchísimo cuidado Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Porque como suene la alarma Sabéis lo que pasa, ¿no? Como suene la alarma Ya sabéis lo que pasa Esto realmente aquí está Para que vea Donde está la peña Vale, vale, vale Ahí tenemos un Un plátano Para Para romper Para atraer a ese Pero luego tenemos que aprovechar Y subir esas escaleras de ahí Es que no va a haber Yo creo que no se va a haber Y aquel que pasa por ahí Ya ni te cuento Bueno, yo creo que sí podemos Porque si este se pone ahí detrás Yo igual puedo ir por el otro lado Me la juego, ¿eh? A ver Ahora se va a echar para atrás O para ahí, para el lado Vale, vale, vale Vale, no se ha dado ni cuenta Pero eso me va a venir bien Aquí no me va a ver Aquí, ostras Aquí hay otro trabajo Vale, pero no pasa nada Tengo que andar rápido Y le tengo que tirar Lo voy a tirar No sé dónde Aquí Va a ir corriendo Ese ya está yendo corriendo No me ve nadie Sube, 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 sube Sube, sube, sube Dean, sube Ahí Uf Uf Vale, creo que la primera fase Ya está pasada Hay que meternos allá abajo Vale, ajo Hay otro tío ahí Plátanos, plátanos Y otro no Nos va a ver Vale, este tío Entiendo que es fácil Bueno, entiendo Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Es atraer su atención Más adelante Ostras, hay tres Hay un cofre aquí Hay un cofre aquí Que esto es un Otro topacio Bueno No, 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 no Me he caído Me he caído Me he caído Me cago en Ahí está Es que nos van a ver Nos van a ver Vale, a ver Cómo hacemos Cómo hacemos Cómo hacemos Es que si pudiese Lanzar los plátanos Cual Donkey Kong Pero no Y ese cofre Tiene pinta De ser Muy tocho Vale Vamos a intentar No hacer ruido Y si nos ponemos En el medio De todo Arriba Arriba Y en el medio Vamos a tener Un ángulo de visión Bastante privilegiado A ver Vale Rubia Blareada Vale Ah, vale Bien, bien, bien Ahí tenemos unos plátanos Para dar Pero igual Antes de tirar ese Igual Podemos tirar estos Vale Voy a cambiar el arco Me cambio el arco Tengo una flecha ancestral Por si se pone Algunos se pone Muy tonto No sé dónde ha ido A parar el plátano ese Está ahí, ¿no? Está ahí ¿No lo has visto? Ahí está Vale, vale, vale Vale, entonces Ahora No sé quién va a ver ese Lo va a ver ese De ahí Falta ese de ahí Cago en la leche Vale Se lo queda Y ahora vuelven a hacer La patrulla No tengo tiempo Pero bueno Ese se va para atrás Estas escaleras No sé dónde bajan No, ¿esto dónde va? Es que va Esto va para el suelo Y no me interesa ir allí ¿Por qué ponen esto aquí? Si aquí no hay nada Creo Nada Vale Vale, creo que podemos hacer algo Es que ese de ahí No sé si nos va a ver Creo y espero que no Pero voy a intentar Hacer una cosa Voy a intentar Tirar Este plátano Aquí A esta esquinita De aquí ¿Y quién lo ve? Lo ven estos dos tontos Me cago en la leche Ese ni Vamos No se pueden pelear entre ellos Y matarse entre ellos Eso molaría Vale Entonces lo que voy a hacer Es tirarlo Más para aquí Es que claro Necesito Vale Puedo colocar dos Si no voy a poder colocar dos Entonces voy a tirar Se me van a acabar el plátano Coger aquí Tirar este aquí No lo va a ver Ah Vale Si Lo ha tenido que ver Si o si Mierda Es que van todos ahora ahí Vale Y entramos Hemos entrado Hemos entrado Hemos entrado Uff Menos mal Aquí creo que no viene nadie Vale Esta es la sala del tesoro Entiendo ¿no? De los giga Encontramos un topacio Vamos a encontrar también Ahí Vale Vamos a encontrar también A ver Arcos estoy viendo Más topacios Arco Y Esto de aquí Que va a ser un Plátanos Tienen plátanos Aquí queda otro cofre Y la puerta secreta Vale Y detrás de la puerta secreta No me acuerdo ¿Era ya el enfrentamiento Al Al jefe? No Pues sí ¿Puedo guardar? Sí No, no puedo guardar Vale Bien, bien, bien Bueno Hemos pasado la fase De infiltración Ahora viene aquí Un Un enfrentamiento Vamos Hashirama Contra Madara Uchiha Total A ver ¿Cuánto vamos de capítulo? O sea De esto Veinte minutos Bueno Entre que lo reventamos Y volvemos a la ciudadela Si lo hacemos la primera Vamos Ahí está El jefe Del clan Llega ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces Con mi sitio De dormir la siesta? Eso que llevas la cadera Podría ser una piedra seica Pues si tienes una piedra seica Eso quiere decir que Tú eres el sinsonante Llamado Link Al que estaba buscando Qué suerte la mía El mentecato Al que buscaba Se ha Oh 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 Perdona Tendré que presentarme Faltaría más Soy el jefe Del clan Llega El imponente El fornido El único Inimitable Maestro Kog Prepárate Bueno Ahí va Eh A ver Sé que es como Como fácil y tal Pero Oh No me acuerdo Y menos ahora Ahí va Pum Ahí está Vale Podemos ir contra él A ver Voy a ponerme otra Otra rama más Más tocha Usa la de guardia Espada de caballero Quita más Ahí está Se le vuelve a caer Podría incluso utilizar La más potente Que tengo Que es El mandoble Este de 50 Es lento No he muerto nada Vale Este tío Se quede Flotando Pilla Dos Piedras No me acuerdo Que había que hacer No me acuerdo Sinceramente Que había que hacer Ahí está Se le cae una Pum Vale Quita exactamente Lo mismo Todas las espadas No lo entiendo Pero es así Bueno casi Pero bueno Vale Otra vez Vale ¿Le va a dar? Sí Justo A ver Cuando viene el Tocho El jutsu Secreto Sí Entiendo que habrá que hacer lo mismo No Este había que Sí Este había que cogerselo Ahí Se lo explotamos en la cara Y ya está O sea Era hacer eso También con la siguiente Que vuelva Se lo pillamos Y ya está Creo que era ¿Quién me iba a decir Que darían semejante tunda? ¿Crees que puedo Dejar las cosas así? Atención al comentario Que va a hacer ahora Pero no me dejaré Llevar por la ira No puedo dejarme Vencer así Tengo una reputación Atención Porque esto puede ser interesante Ajá Ya sé Se acaba de acordar Algún chiste Sin más remedio Me pondré serio Acabaré contigo Gracias a una técnica Secretísima Ha llegado tu hora Está ahí Empieza a vibrar El mando Demasiado grande No te veo ¿Qué más da? Dentro de nada No tendré que volver A verte jamás La técnica secreta De la que habla Solo puede usar El clan ¿Eh? Joder Qué estúpido es Cobarde Esto no se quedará así La sabia joven Del clan Se ocupará De continuar Mi legado La sabia Atención a este comentario La sabia joven Del clan Se ocupará De continuar Mi legado Es su deber O sea Hay una joven Del clan Yo creo que esto En el DLC No creo que lo veamos Porque el DLC Va a transcurrir 100 años antes Pero algo va a pasar Con el clan Giga este En el futuro No sé si En alguna segunda parte De este juego O algo No lo sé Casco del trono Ya tenemos El objeto Esencial para reventar A Vanavoris Y ya está Vamos a volver Para atrás Aquí Y a ver Que nos cuentan Así que nada Vamos a dejar El capítulo Ya por aquí Yo creo que ya El objetivo Del capítulo De hoy Era acabar Con el clan Giga Entre comillas Espero que no Pero bueno Para este juego Si hemos acabado Con el clan Giga Tenemos el casco Del trono Siguiente capítulo Acercamiento Hacia Vanavoris Y meternos Dentro de De la bestia divina Vamos De meternos dentro Y no sé A ver como Nos va a dar Porque yo creo Que esto no va a ser Tan tedioso Llegar hasta ella Como lo fue O Si Como lo fue Con Con Barruta Entonces vamos a ver Como lo voy a hacer En los siguientes capítulos Igual puedo Resumirlo muy mucho Y En el siguiente capítulo Ya Reventamos Vanavoris Voy a intentar hacerlo No sé como va a salir Porque el siguiente capítulo No sé cuanto va a durar Depende Si me dura igual Diez minutillos Una cosa así Puedo avanzar directamente Por lo menos Hasta antes del enfrentamiento De Del jefe De la De la mazmorra final No sé como lo voy a hacer Quiero resumirlo mucho Pero quiero que Que se vea todo Vamos Que no No voy a hacer cortes Importantes Del juego Así que nada Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao No sé como lo voy a hacer No sé como lo voy a hacer